Tú, has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Unidos, necesitas mis manos Ansia eterna Ansi eterna De almas que esperan Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro más Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Si tú eres tu amor Eres santo, santo, santo Mi corazón me adoro Mi corazón solo sabe decir Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hable, me muerde Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire y te respiro Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hable, me muerde Su Espíritu Santo Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla El cielo salienta y santifica a vos Se siente su Espíritu de amor Eres Révese Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Sí, Señor Mi corazón solo sabe decir Santo Santo eres Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Sí, Señor Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu de amor Sopla, Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor En el cielo se alienta el sol Se siente su espíritu de amor Se siente su espíritu de amor Eres santo, Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón te adoro Mi corazón Solo sabe decir Santo, Santo eres tú Y adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios 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 está aquí Se siente su presencia Siento como en el aire y te respiro Alábalo Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable Puede oír Ven, Espíritu Santo Su Espíritu es la luz Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia Entre nosotros Sofla El es que nos alienta Y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, Santo, Santo Santo eres Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Santo Santo eres Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú, mi madre tan querida, llenas tú, mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión, que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer. A lo cual yo repliqué, que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe. Una mujer que había agotado todo cuanto tenía. Había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía, y nada la había sanado. Pero no había intentado a Jesús, una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy, que Dios no pueda sanar en su omnipotencia? Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer, a través de la fe, y declarar como ella. Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti, y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría, yo sanaría, Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar, y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice. Que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer, que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús, solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame, Señor Jesús, solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy. Hagamos la prueba, y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús, solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Señor Jesús, solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Yo solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi corazón. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón. Y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él, y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Espíritu de Dios, ámame, díselo a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llénalo de amor, y de paz. Espíritu de Dios, ámame, díselo a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón, y llena mi corazón. Espíritu de Dios, ámame, díselo a mí, llena mi corazón, y llena mi corazón. Espíritu de Dios, ámame, díselo a mí, llena mi corazón. corazón te doy mi maldad te doy mi dolor te abro la puerta de mi corazón te doy mi pasado te doy mi dolor haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor quédate haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor quédate mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego Señor mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad y mi voluntad y mi voluntad te entrego Señor haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor Señor haz morada en mi Señor quédate 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 en mi Señor haz morada en mi Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, aquí en mí, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Vás a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como un viento, es como un suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unje, 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 Espíritu Santo, unje, Espíritu, ungeme, díselo. Unje, unje, espíritu, ungeme, has lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, unje, Espíritu, ungeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana Señor, sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Urge, Espíritu, urge Sana, Espíritu, sáname Salmo, Espíritu, sáname Salmo, Espíritu, sáname Típico, sáname Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Mi anhelo. Mi deseo. es estar quiero más más quiero más 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 de tu más 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 Espíritu Santo pesúcar lunga voy en mí me di ni sé lo Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. La fuerza de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, queremos darte gracias. Gracias, porque estás en medio de nosotros. Hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí. Tan cierto. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. ¡Ven, Espíritu Santo! Espíritu Santo. Sopla Espíritu Siente su presencia entre los otros Espíritu y amor El Espíritu salienta a ti siempre a vos Siente su Espíritu y amor Eres santo Señor Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta a ti Tan cierto que cuando le hable Su Espíritu puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre los otros Sopla El Espíritu está aquí Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Y santificada Siento como en la construcción entre los otros Se siente su espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, 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 santo Santo eres Tu corazón te adora Si Señor Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Dios, y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Gracias, Dios, tan cierto como el aire que respiro, alabado seas. Tan cierto como en la mañana, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador, Jesús, mi salvador, Jesús, mi salvador. Jesús, está aquí. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor En el que nos alienta a ti brinda Se siente su Espíritu y amor Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta Tanto siento que cuando le hambre de muerte Ven Espíritu Santo Jesús está aquí Me postro Señor Tan siento como el aire que te respiro Tan siento como en la mañana se levanta el sol Tan siento que cuando le hambre de muerte Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla El Señor El Señor nos alienta y sacrifica Hoy Se siente su Espíritu de amor Eres Reves de Santo Santo, Santo, Santo Santo eres Tu corazón te adora Si, Señor Si, Señor Tu corazón solo está en el Espíritu Santo Santo, Santo eres Tu Su nací Tu 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú, mi madre tan querida, llenas tú, mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor. Mi vida cada día, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión, que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer. A lo cual yo repliqué, que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo. No era el cáncer, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al evangelio de San Marcos, capítulo 5. Vemos a una mujer llena de fe. Una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región. Había hecho todo lo que humanamente podía, y nada la había sanado. Pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy, que Dios no pueda sanar en su omnipotencia? Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer, a través de la fe, y declarar como ella. Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo, llegara a ti, y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo, llegara a ti, y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría, Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá. Hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice. Que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad. Pero hay que creer, que él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo, levántame. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy. Hagamos la prueba, y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré. Y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré. Y yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré. Y yo confiaré, Señor Jesús. Yo solo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ámame. 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 Señor, has morada en mí, Señor, quédate, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor. Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor. Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, sopla. Fluye, eso de lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme Díselo, ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, ungeme Una vez más dile, junto con nosotros, sana, señor, sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Saná, Espíritu, sáname Espíritu, Espíritu, llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu, dono Espíritu, Dios Llena mi vida Llena mi alma alma, llena mi ser. Lléname, lléname, por tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad. Lléname, lléname, por tu presencia, lléname, 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 por tu bondad. Lléname, lléname, con tu presencia, Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu voluntad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu voluntad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu voluntad Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Estar viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Es estar junto a ti Quiero más de 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 ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios ayan a Minnie ¡Gracias! Fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sané en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sané en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que tu fuego, sané en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!